Santos Ochoa, contigo en casa. Hoy os traemos el monstruo de los colores, de Ana Llenas, editado por Flamboyant. Una historia que seguro que muchos conocéis, pero para los que no, vamos a contarla. Este es el monstruo de los colores. Hoy se ha levantado un poco raro, confuso, aturdido, no sabe muy bien lo que le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? Le dice su amiga Elena. Es que no vas a aprender nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan bien. ¿Quieres que te ayude a ordenarlas? Podemos poner a cada una un color y separarlas en botes. Si quieres, yo te ayudo a hacerlo. Y juntos, seguro que podemos. El monstruo de los colores estuvo de acuerdo y Elena empezó a contarle una historia. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. Y por eso, podemos darle el color amarillo. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas. Te sientes muy feliz y quieres compartir tu alegría con todos los demás. En cambio, la tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar. Dulce como los días de lluvia. Por eso, podemos darle el color azul. Cuando estamos tristes, siempre queremos estar solos. No nos apetece hacer nada. El rojo se lo daremos a la rabia. Que es feroz como el fuego y arde al rojo vivo. Quema muy fuerte y es difícil de apagar. Cuando te sientes enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar tu rabia con todos los demás. En cambio, el miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Por eso le daremos el negro. Cuando te sientes con miedo, te vuelves pequeñito. Muy poca cosa. Y crees que no puedes hacer lo que se te pide. Pero, ¿sabes? No es verdad. Porque siempre llega la calma, que es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Por eso le daremos el verde. Verde esperanza. Cuando estás en calma, respiras lenta y profundamente. Te sientes en paz. ¿Ves? Ahora, ¿qué bien está todo? Estas son tus emociones. Hay muchas más. Pero, estas son algunas de ellas. La tristeza, que hemos puesto de color azul. La rabia o el enfado de rojo. El miedo, oscuro, negro. La calma verde. Y la alegría, amarilla como el sol. ¿Ves que bien? Así, todas en su sitio, sí que funcionan. Pero, el monstruo, se sentía tan agradecido, que empezó a sentir una emoción, que su amiga Elena no le había contado. Y ella dijo, Pero ahora, ¿se puede saber qué te pasa? Y colorín colorado, este cuento está contado. Luego, voy a dejarlo. Y ahora, ¿se puedeazuje que la clima sita no le hada. Y eso puede decir que el corazón muy bien, sobre todo. Gracias.